Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día importante también para el Ayuntamiento de Sagunto porque traemos el primer borrador del presupuesto municipal conjuntamente con su calendario. Antes de que veamos los números, vamos a ver el calendario del presupuesto. Lo hemos presentado esta mañana en comisión extraordinaria, los miembros de la corporación y hoy, viernes 25, vamos a tener también el primer Consejo Económico y Social. El próximo lunes 28 animamos a la ciudadanía para que vengan las audiencias públicas donde presentaremos, el alcalde presentará en detalle, a las 5 de la tarde en el Mario Monreal tendremos la primera audiencia en Sagunto y en el núcleo de Puerto de Sagunto, en el centro cívico, a las 7 de la tarde. El 29 tendremos el pleno de estado del municipio y el lunes 31 tendremos la comisión ordinaria y también tendremos el segundo Consejo Económico y Social. Y finalmente, el día 4 tendremos el pleno extraordinario de aprobación del presupuesto. Hablando sobre los números, hablamos de un presupuesto de 99,886 millones de euros que están divididos en diferentes capítulos. El primer capítulo es el gasto de personal. Podéis ver que asciende a 39.666.000 euros que corresponde... ¿Están cambiando? Ah, vale, sí, perdón. Sí, nada. ¿Qué corresponde? Estaba viendo los pasillos financieros. ¿Qué corresponde? Bueno, este capítulo viene a financiar al personal que hace que el ayuntamiento funcione, que el ayuntamiento y que todo lo que se hace aquí sea posible. Aumenta un 15% respecto al año anterior, principalmente por la absorción del Consejo Agrario y también hemos incluido un 3% de subidas a la real prevista para el ejercicio 2025. El capítulo 2, que incluye todas las actuaciones que se hacen desde los diferentes centros gestores, se mantiene estable porque desde el equipo de gobierno estamos trabajando en una eficiencia, asegurarnos de que realmente somos eficientes con el gasto del capítulo 2 y ascende a 38,337 millones de euros. Respecto a los gastos financieros, aumenta ligeramente. Capítulo 4, transferencias corrientes, estamos hablando de 4.183.000 euros. En este capítulo hemos aumentado un 2% la cuantía que se destina a las subvenciones, tanto nominativas como las subvenciones en concurrencia competitiva. Capítulo 6, que después, por cierto, tanto el alcalde como Roberto hablarán en detalle de ellas en las diferentes audiencias. Capítulo 6, hablamos de inversiones reales, las veremos también ahora en detalle y las audiencias. Hablamos de 12.300.000 euros y, finalmente, unos pasivos financieros de 4.400.000 euros, que corresponden a la amortización de las operaciones crediticias vigentes. Como estamos hablando, hablamos de un presupuesto de gastos que tiene tres pilares. Hablamos de bienestar social, hablamos también de la promoción de la ciudad, entendiendo la situación y el contexto que vivimos y también hablamos de actuaciones en sostenibilidad ambiental. ¿Cómo vamos a sufragar el presupuesto de gastos? Pues a través de una serie de ingresos que podéis ver detalladas aquí. Principalmente, hablamos de dos capítulos, el capítulo de impuestos directos y el capítulo de transferencias corrientes. Impuestos directos incluyen el IBI, que como sabéis, este año por primera vez hemos reducido el tipo de gravame al 0,4, el mínimo histórico y legal también en nuestro municipio, para contrarrestar la subida derivada de la adaptación de la nueva tasa de residuos a la ley. Hablamos también de un capítulo 2 de impuestos indirectos, donde incluimos el ICIO, inspección también del ICIO. Aumenta ligeramente respecto al año anterior, principalmente por nuevas inversiones, nuevas empresas que están invirtiendo en nuestro municipio y, por lo tanto, que pagarán este tipo de impuesto. En el capítulo 3, incluimos las tasas de deportes, tasas de ocupación, etc. Ascende a 18.900.000 euros. En el capítulo 4, transferencias corrientes, incluye también las participaciones en los tributos del Estado. En el capítulo 6, hablamos de enajenaciones de inversiones reales. Aquí, de nuevo, tenemos como objetivo, tanto desde la Alcaldía como desde la Concejalía de Patrimonios, está haciendo una labor muy importante en asegurarnos ventas en suelo municipal, en la parte de enajenación de solares y, por lo tanto, es una fuente de financiación de las diferentes inversiones que tenemos previstas para el ejercicio 2025. Transferencias de capital. Aquí sí que me gustaría también recalcar que tenemos una disminución respecto al año anterior, derivada principalmente por las transferencias de capital que nos recibimos debido a los pla edificando. Así que aprovechamos también esta rueda de prensa para reivindicar a la Generalitat este tipo de inversiones en los centros educativos. Y, finalmente, hablamos de una operación crediticia de aproximadamente 5.700.000 euros que nos permitirá, de nuevo, también sufragar diferentes inversiones. Una cifra de inversiones que asciende aproximadamente a los 12.300.000 euros y que contará con diferentes vías de financiación. Vemos aquí un resumen de las diferentes inversiones que planeamos ejecutar a lo largo del ejercicio 2025. Algunas de ellas son plurianuales, pero, como podéis ver, seguimos poniendo el foco en nuestras instalaciones, en nuestros espacios públicos. Hablamos de una red de baños públicos. Hablamos también de adecuaciones y mejoras en el triángulo umbral, en la gerencia. Roberto también nos podrá contar unas pequeñas actuaciones que también tenemos previstas en el edificio de la Cruz Roja. Hablamos también de un campamento en la parte de la gerencia. Quizás el alcalde nos pueda dar unas pequeñas pinceladas. El campamento, bueno, creo que ahora está modificado el nombre realmente. No es un campamento, es el albergue de los escales. No sé por qué ponemos, no tendría que revisar. Y, como no, podría ser de otra manera, hablamos de medio millón de euros dedicados a inversiones en presupuestos participativos. Hablamos de medio millón de euros en diferentes actuaciones que han sido seleccionadas a través de un proceso de participación directa, que ha tenido más de 250 propuestas presentadas, las cuales 24 han pasado el análisis técnico y contamos también con más de 1.200 votaciones. Entre las seleccionadas... El pointer hoy está dándome el día. Entre las seleccionadas, ahí encontramos la construcción de un albergue felino. Hablamos también de adecuación del triángulo umbral en jardinería, sistemas de riego, arreglo del pavimento. Hablamos también de inversiones en sombras, tanto en plazas como en centros educativos y también una ampliación de la red de baños públicos en el municipio, también en la zona del paseo marítimo. En conclusión, hemos estado trabajando, el equipo de gobierno, conjuntamente con nuestro socio de Izquierda Unida, Roberto, y yo creo que es un día contento, estamos felices y sobre todo porque estamos cumpliendo un calendario que, como no podría ser de otra manera, implica que llevemos la aprobación definitiva de los presupuestos en el pleno del día 4 de noviembre. Así que, Roberto, si quieres añadir tú algo. Bueno, empezando por el final, un presupuesto en tiempo y forma que, por suerte, a pesar de que en la anterior legislatura también teníamos mayoría, no éramos capaces de negociar un presupuesto en tiempo y forma, yo creo que eso es importante para que a partir del 1 de enero ese presupuesto se pueda ejecutar. Yo creo que ha definido muy bien, Toni, los pilares en los que se basa el presupuesto. Uno de ellos, evidentemente, es la garantía de los servicios públicos que presta este ayuntamiento y creo que es importante destacar en positivo el capítulo de personal. El capítulo de personal en este ayuntamiento, que va a rozar los 40 millones de euros, que, por un lado, algunos criticarán y estoy seguro que lo harán, es síntoma de algo muy positivo y que hemos defendido desde la izquierda siempre, que es la gestión directa de los servicios públicos. Que Sagunto tenga un capítulo de personal muy alto significa que esos servicios se prestan de manera directa con personal de la casa. Y estoy hablando tanto del Departamento de Igualdad, todos los funcionarios que están en la casa, podemos hablar de salvamento y socorrismo, de deportes, policía local, los monitores de juventud, etc. Algo que no todos los ayuntamientos hacen y que yo creo que somos un referente en esa gestión de los servicios públicos. También es una apuesta muy importante por la empresa pública municipal, por la SAG. Hay un refuerzo muy importante en la recogida de residuos sólidos urbanos porque es un compromiso, además, a adaptarse a la normativa y después de que tengamos, cuando consigamos tener el plan local de residuos, adaptar también esa recogida que es importante. Apostar también por reforzar el mantenimiento de los colegios, la señalización, jardines y todos los servicios que presta la empresa municipal. Y, por supuesto, como ha dicho Toni, la integración del Consejo Local Agrario, que ya se intentó hacer la anterior regirlatura y que vamos a conseguir hacer a partir de la semana que viene, cuando convoquemos el Pleno, que va a mejorar la estructura del Consejo Agrario, va a mejorar el trabajo y la gestión del Consejo Local Agrario para integrarse como un departamento más del Ayuntamiento en materia de agricultura. Yo creo que este presupuesto, además, garantiza que somos un municipio, una ciudad que apuesta firmemente por la igualdad y yo creo que es un referente las políticas de igualdad. El presupuesto que destinamos y el departamento de igualdad de esta ciudad es un referente, no solo en el país valenciano, sino en toda España. Es muy importante también el que mantenemos las ayudas al emprendedurismo. Este año, el recuperar subvenciones que habíamos perdido, pero que hemos visto que son importantes para la promoción del Valencià, tanto para comercios como para asociaciones. Y luego determinados departamentos que sí que incrementan en parte, como puede ser el Departamento de Juventud, que como tenemos otro, Casa Alchoven Sagunto, hemos apostado por reforzar la actividad del departamento, igual que los departamentos que más suben, que son el de deportes, medioambiente y mantenimiento, que también es importante recalcarlo. Y en cuanto al tema de las inversiones, yo creo que, lo decía Toni, es muy importante recalcar el tema de los presupuestos participativos, lo cual no quiere decir que sea el único método que hemos utilizado de participación. Es verdad que tenemos esos 500.000 euros en los, bueno, como lo ha explicado Toni, el tema de los baños públicos, mejoras en el triángulo umbral, el tema de las colonias felinas, que se van a incluir dentro de ese presupuesto de 500.000 euros que se han destinado a los presupuestos participativos, pero es que el resto de inversiones también vienen como demandas sociales y de cuestiones que hemos abordado con el resto de asociaciones de vecinos y de colectivos que han presionado por determinadas inversiones. Yo creo que hay que destacar el tema de las instalaciones deportivas, que se destine un millón de euros a las instalaciones es muy importante. El tema de las escales, del campamento de las escales, que ya fue un compromiso donde aprobamos una moción, que no recuerdo mal, fue en abril o por ahí de este año, para mejorar todo el entorno de las escales. Incorporamos 100.000 euros para esa mejora. El proyecto de accesibilidad y mejora también de la zona de la Alameda que necesita inversión. La apuesta por el patrimonio industrial, como siempre, el alto horno para su mantenimiento, la musealización del museo industrial, que yo creo que el proyecto ya está entregado. Y, por supuesto, la gerencia, que yo quiero, y el alcalde probablemente lo diga también, denunciar que todavía no tenemos esa parte de inversión para la segunda fase de la gerencia por parte de la Diputación y que era un compromiso por parte de la Diputación y que el Ayuntamiento siempre ha cumplido con sus compromisos y lo va a seguir haciendo. Y, aun así, garantizamos el presupuesto para ejecutar la tercera fase de la parte de la calle Jerónimo Roure, que es una intervención que está en torno a los 230.000 euros y el Ayuntamiento garantiza esa tercera fase. También tenemos inversiones en el centro cívico. Sabéis que hicimos una obra ya en el centro cívico para mejorar las instalaciones. Ahora queremos mejorar todo lo que es el salón de actos y renovar el patio de butacas, porque es uno de los edificios que más se utiliza, sobre todo, por las asociaciones. Y, por último, también destacar, lo ha dicho Toni, el tema de la Cruz Roja. Una vez sabemos que el Ministerio nos va a dar la concesión, una vez aceptemos esas condiciones para la concesión, queremos invertir en convertir la Cruz Roja en la Casa del Mar, que será el centro donde estará todo lo que tiene que ver con salvamento y socorrismo, el departamento de playas y, por supuesto, todas las actividades de educación ambiental ligadas a la playa. Y, por mi parte, poco más. Sí que es verdad, y lo ha dicho Toni, el tema del plan edificante volverá a reclamar esas inversiones que, bueno, la Consellería ha renunciado a que lo hiciéramos a través del edificante el Eduardo Merello y hemos perdido un tiempo de oro para hacer una inversión que es vital para esta ciudad. Y, sin más, bueno, le doy la palabra al alcalde. Nada, muchas gracias a todos y a todas. Yo creo que, evidentemente, es una buena noticia que presentemos estos presupuestos, unos presupuestos que vuelven a intentar recombinar dos elementos que son clave para nosotros. Primero, el realismo de la administración, de hasta dónde podemos llegar, de la contención del gasto, de entender que esto es dinero público y, por tanto, de todos y de todas, pero, por otra parte, la ambición de querer que esta ciudad siga creciendo. Una pequeña matización a las palabras del concejal, solo para que se entienda bien, porque, si no, Rafa, seguro que después me pregunta. Así que me adelanto yo a la pregunta. Se ha incluido un 3% de incremento con respecto al capítulo de personal, pero no porque el ayuntamiento ya haya decidido que se va a subir un 3% los sueldos correspondientemente, sino porque, habitualmente, el gobierno de España hace este reconocimiento y después los ayuntamientos nos vemos obligados a seguir esta senda. Previendo que calculamos, según todas las conversaciones internas, que estará por debajo del 3%, hemos querido darnos un colchón para evitar después tener que hacer cualquier tipo de reajuste. Y esto entra precisamente dentro de esa política realista que queremos aplicar precisamente para evitar que el día de mañana estos presupuestos tengan que volver a ser modificados en una cuantía demasiado grande. Aparte de eso, son unos presupuestos sociales en los que departamentos como Servicios Sociales o como Igualdad siguen manteniendo sus partidas o las incrementan en aquellos proyectos en los que hemos visto que todavía podemos llegar un poco más lejos. Desde luego, son unos presupuestos que también pretenden seguir creciendo en inversiones y en infraestructuras donde juega un papel importante el espacio público, algo que ya hemos dicho y que afecta a la calidad de vida de la ciudadanía, como es evidente. Hablamos de parques, hablamos de intervenciones en entornos importantes como es el entorno de la gerencia o como es el entorno del triángulo oral o como son nuestros centros educativos, donde han hecho bien Tony y Roberto en remarcar que el ayuntamiento sigue cumpliendo con sus obligaciones, sigue yendo todo lo lejos que podemos, llevando a cabo mejoras y llevando a cabo una labor de mantenimiento, que por cierto también se ha incrementado sustancialmente el mantenimiento de colegios para poder seguir garantizando el buen estado de los centros, pero donde no estamos viendo esa correspondencia por parte de la Generalitat Valenciana que nos tiene sometidos a un ámbito de incertidumbre con respecto a las grandes inversiones que siguen siendo necesarias para este municipio. Hablamos de la rehabilitación del Morello, hablamos de dos nuevos colegios, hablamos de un nuevo instituto que de momento lamentablemente no tenemos información que aportar. Nosotros vamos a seguir adelante con estas inversiones, también ámbitos que ya sean habituales como seguir avanzando en temas deportivos con un millón de euros y seguir entendiendo un poco esta ciudad compleja, esta ciudad diversa, pero en la cual queremos que nadie se quede atrás, que es un poco el mensaje que nosotros siempre hemos intentado defender y que creemos que estos presupuestos vuelven a representar. Hemos incorporado por último esa perspectiva de presupuestos participativos a la que nos comprometimos, desarrollamos todo un procedimiento y ahora tocaba que estuviésemos a la altura. El dinero correspondiente a estos presupuestos participativos además, hemos optado por que no se lleve a venta de solares, porque entendemos que, dada la historia, la realidad que nos hemos encontrado en años anteriores, de que ha sido un poco irregular, aunque este año por primera vez ya hayamos conseguido esas ventas de solares por un importe superior a los 800.000 euros, entendemos que puede generar cierta inseguridad y precisamente siendo un proyecto piloto que nos creemos y que queremos demostrar que es utilidad y que el año que viene no participen más de mil personas, sino que participen muchas más, pues creíamos que era imprescindible que también, en el sentido de la financiación de estas inversiones, pues viniera correspondientemente. Esto no quita que yo estoy convencido de que vamos a seguir con este inicio y estos cambios de metodologías que hemos llevado a cabo en la venta de solares, que nos han permitido poder llegar a más de 800.000 euros, pues vamos a seguir en esa línea de poner en activo, al fin y al cabo, de solares que el ayuntamiento a día de hoy tiene parados y que creemos que pueden tener un nuevo papel, no solo para la economía de la ciudad, sino para la calidad de vida de la misma. Así que, insisto, unos presupuestos realistas, unos presupuestos sociales, que representan por una parte esa contención de gasto y esa responsabilidad, pero por otra, esa ambición por querer ir más lejos.